Atención, les habla Antonio de la Lastra, delegado del gobierno de la ciudad de Sevilla. El puletre y el caliza, los héroes del vecino. ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atreco! ¿Cómo se os ocurre a alguno hacer algo raro moverlo o querer irse a tocar una alarma o algo? ¡Nos liamos a tiro! ¿Qué es tanto al poder si estás dormido? ¡Ey! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eso es un marrón! Estoy más despierta que tú y el mundo es mío. ¿Y quién te ha dicho que tú estás armando? ¿Quieto? Armando Maradona, ¿quieto? ¿Pues no te ha dicho que coja el teléfono antes? ¡Pues yo no lo cogí porque no sabía quién era! ¿Y quién coño va a ser? ¡Mongol, ayer sí va a ser! ¡Ey! ¡Pero te acueles, eh! ¡El mundo es tu hostia! Queremos un coche que nos lleva al aeropuerto. ¡Un Porsche Cayenne! ¿Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia? ¿Qué dices de Australia? ¡Que yo nosotros vamos a hablar! ¡Sigue! ¡Estamos abonados! ¡Yo no de datos! ¡Mongolos nos rebeles! ¡En una situación!